Y una noche de frío intenso, asustado en la oscuridad Pierdo las medidas de mi cuerpo volando dentro de la realidad Es un viaje veloz y lento, el cielo en su profundidad Me acoge mientras recuento, las distancias de mi soledad Loto desaparecer el tiempo, no distingo la velocidad Loto suavemente atento sobre el eco de la eternidad Salgo de viaje sin abrir la puerta Mido las curvas en mi cabeza Salgo de viaje sin abrir la puerta Mido las curvas en mi cabeza El pasado ha desaparecido, no me importa no mirar atrás He encontrado un nuevo sentido, a palabras faltas de verdad Si pudiera analizar el viento, lograría desentrañar Esas dudas que de momento, nadie ayuda a derribar Loto desaparecer el tiempo, no distingo la velocidad Loto suavemente atento sobre el eco de la eternidad Salgo de viaje sin abrir la puerta Mido las curvas en mi cabeza Salgo de viaje sin abrir la puerta Mido las curvas en mi cabeza Loto suavemente atento sobre el eco de la eternidad Noto desaparecer el tiempo, no distingo la velocidad Loto suavemente atento sobre el eco de la eternidad Salgo de viaje sin abrir la puerta Mido las curvas en mi cabeza Salgo de viaje sin abrir la puerta Mido las curvas en mi cabeza Salgo de viaje 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 Gracias por ver el video.